La invitada de esta hora es Diana Aidet Sánchez, ella es licenciada en Administración de Espresas, es máster, tiene un máster en Derecho Notarial, y es socia fundadora de Adobe de las raíces de México. Muy buenos días Diana Aidet, y para mi condominio punto com, y nuestro condominio en Latinoamérica, es placer tenerte la mañana de hoy en este programa, que hemos hecho especialmente para resaltar el papel de la mujer en la propiedad horizontal o en los condominios. Muy buenos días, qué gusto, yo creo que la alegría y el gusto de poder compartir con nuestros hermanos venezolanos y también latinoamericanos, de veras que es algo que a mí me emociona y me encanta, y sobre todo compartir pues a lo que nos dedicamos, ¿no? Con todo esto que hacemos, y sobre todo diría el papel de la mujer como tú lo dijiste. Entonces, gracias por la invitación. Mira Diana, para empezar a conocerlos y estar en contacto y quienes nos escuchan sepan quién es Diana, yo lo sé porque ya hemos tenido un contacto anterior, cuéntanos quién es Diana en en este mundo de las conversaciones de los condominios en México, cómo ingresa a este ecosistema, por decirlo de alguna manera, y dónde se desarrolla y dónde se desempeña en este momento. Claro, Diana es una mujer, pues, digo, de origen administradora, que fue mi grado de estudios, pero bueno, la administración se aplica en muchísimas cosas, y en específico en este mundo de lo que es la propiedad horizontal, megafincas, fincas o condominios o consorcios, que a final de cuentas es lo mismo, la terminología, digo, para quienes nos están escuchando, porque hay quienes hablan de consorcios, hay quienes hablan de propiedad horizontal, ustedes hablan de propiedad horizontal, nosotros somos de condominios. Soy una mujer apasionada de lo que son los condominios o propiedad horizontal, aunque a veces digo que nos cachetean por todos lados, son temas, es desafiante esta actividad, este oficio, tú y yo lo sabemos que tratamos de que esto se redignifique, porque es un alto grado de responsabilidad, y es muy retante. Yo creo que todas las mujeres nos enfrentamos a esto. Entonces decía, yo soy una apasionada de lo que son la administración de los condominios, y también, pues, pro-mujer, ¿no? Esta semana, yo creo que a nivel mundial se festeja el Día Internacional de la Mujer, veía yo las noticias, y verdaderamente me quedé como emocionada y conmovida como a nivel mundial, nos estamos manifestando las mujeres, vamos demostrando lo guerreras que somos, porque así me defino yo, y defino a todo mi género, somos guerreras, para todo lo que nos proponemos, para los retos que tenemos que realizar, no solo en el plan profesional, sino también en el plano laboral, en el plano personal, del hogar, de todo, ¿no? Entonces, este, pues, ese es Diana, igual que muchas mujeres, seguramente estamos aquí, que seguramente nos escuchan. Diana, básicamente dentro de esta área de de la administración de empresas, administradoras de condominio, ¿cuál ha sido el reto más importante que te has planteado, o que se te ha enfrentado y has tenido que asumir? Mira, yo hablaría como en este oficio de dos retos. Uno, te lo voy a explicar a nivel operativo, a nivel operativo, ante las situaciones que crees que no pasan, que no pueden pasar, o que crees y ves lejano que va a pasar, pero ahí es donde te cibras, que en mi caso personal me cimbro, y te voy a hablar otro en la parte de, de, de este tejido social. Entonces, son dos retos. Uno, el primero al que yo me enfrenté alguna vez que tuve un derrumbe, un colapso, ¿sí? Que me hablan a las cinco de la mañana y se cayeron de un, todo un, una barda perimetral, y trasgrede las, las casas, ¿sí? Donde había piedras grandes, donde, bueno, o sea, verdaderamente fue como si hubieran echado una bomba y cuatro casas fueron afectadas. Eh, ¿esto a qué se debió? Se debió a que el agua se se concentró y empujó un muro y colapsó completamente una perimetral afectando una casa. Me recuerdo estando ahí, parada, así, impávida, y dije, ¿qué pasó? Digo, en ese momento no lo sabíamos, pero vas viendo una casa, otra casa, y dices, ¿qué pasó? Y obviamente, toda la responsabilidad contra la administración, ¿qué pasó? ¿qué es? Todo, todo, todo. Ese fue una de mis experiencias más difíciles, ¿y qué me dejó como aprendizada? Y hoy, se lo repito, incansablemente, cada vez que tenemos algunas obras, reparaciones, no crean que no pasa, puede pasar, y aquí, la cultura de la prevención es fundamental, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, recién que es entre enero y abril, en la Ciudad de México, hay lluvias, ¿sí? Entonces, muchas veces se aprovechan para hacer obras y reparaciones, y justamente, en cada momento tengo presente esto, y le decía yo al proveedor, le digo, quiero que vengan con casco, con esto, con lo otro, y estuvimos haciendo el recorrido, y justamente en la pasada de la entrada de un condominio, vi una laja medio suelta, y justo tomé conmigo, le dije, mire, y porque él me cuestionaba, ¿es necesario cascos? Y afortunadamente, en ese recorrido, me precatí, le dije, mire, ingeniero, usted, se van a montar, van a poner escaleras, esto, lo otro, ¿eh? Le dije, en el momento que muevan algo, usted no sabe si eso se desprende, igual y no, pero si se desprende, le va a tocar a su trabajador. Le dije, casco, entonces, me quedó como experiencia que en todo, en todos los puntos que tenemos nosotros que atender a nivel operativo, la cultura de la prevención. Y segundo, decía, el segundo reto, el tejido social. Ese tejido social que nosotros tenemos que construir y mediar muchas veces, porque el vecino de enfrente está ladrando la mascota, porque uno ya puso el vehículo, porque el otro la chapa de la entrada, no sé, infinidad de cosas donde nuestro papel es de vital importancia para tratar de construir al interior de nuestras comunidades, esa armonía, ¿no? Porque si uno va, oiga, dice esto, que mire, que quítele, que aquí, que mire, porque usted, o sea, ¿sí me explicó? Y ahorita voy a poner de ejemplo algo que nos toca a nosotros muchas veces ver. Hubo una fiesta de unos chicos, tiene amenities el condominio, se le rompe una botella, en la mañana siguiente me reporta, oiga, mire, está esto, y cayeron al alberto. Guau. Pues el condómino que hizo la fiesta, con una ligereza, ah, ya se limpió, hubo cuatro limpiezas más y después siguieron saliendo cristales, y yo les decía, ustedes no tienen chiquitos, pero aquí toman clase, fulano y total. No, es que entonces, el tratar de convencer para que la gente entienda la problemática, pero que mantengan esa empatía, y esas buenas relaciones, es algo retante para nosotras como como administradoras, ¿no? Mira, Diana, ¿tú has pensado que todas estas experiencias que has tenido, valga la pena capitalizarlas en un programa de formación a las a las comunidades? ¿Lo tienes pensado dentro de tu actividad? Oye, porque me parece no solamente, porque no me habla solamente de la parte operativa, sino de una dimensión humana muy necesaria, y esa tranquilidad con que lo haces, ¿no? Sería estupendo poder tener de parte, de tu parte, una actividad educativa para los condóminos, ¿no? ¿Has pensado a futuro en tener algo así? Sí, más que actividades en el propio diario vivir, con las problemáticas que existen en la propiedad horizontal, las instituciones, más bien las demandas que uno pone, y es como sensibilizar a la gente, ¿no? De tratar de llegar a los mejores acuerdos y el mejor, la mejor reparación o el mejor beneficio, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, que ¿cómo lo manejamos nosotros? Nosotros llegamos a ser este convivios, que seguramente todos nuestros hermanos latamericanos lo tenemos, como es este el día de la madre, como es el día del niño, como es el Halloween, ¿ustedes tienen Halloween? Sí, pero hay algunas, algunos, no así como ustedes, ¿no? Pero sí hay algunas personas que lo celebran, porque bueno, recuerda que aquí tuvimos la influencia de la industria petrolera, entonces los americanos nos dejaron, de alguna manera esta, Estados Unidos nos dejó parte de esta tradición, no como ustedes, pero sí, sí se celebra. Ya, 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 ya. Sí, me preparé mi tapecito para tomármelo con mis colés. Ay, qué rico, eso me encanta. Y además, como Venezuela, ¿eh? Pero vamos a acompañar, aquí también estamos, qué rico, qué cosa tan rica. Pero bueno, el tema es que la mujer, de veras, que somos guerreres, somos guerreres. Perdón. Sí, mira, claro, fíjate que yo pienso que la misma capacidad de crear vida, nosotras, venimos con la capacidad de crear vida, y además de eso, de defender con los dientes nuestros críos, ¿no? Porque eso es una cosa, te toca un hijo y te lo ves como loco. Entonces yo creo que esa nos da una, la posibilidad de crear cierto equilibrio dentro de la, de la, de la comunidad, ¿no? Porque hay que tener equilibrio entre la, los, los representantes de los propietarios, aquí se llaman junta de condominio, no sé cómo los llaman ustedes en México, y la administración, y los entes públicos, y los proveedores, ¿sabes? Esto todo un, todo una cantidad de personas que interactúan, y, y las mujeres son buenas gerentes, porque además son, son multitasking, ¿no? Tenemos que ser multitasking. Todos. Y eso nos da una competencia muy particular, y otra cosa que también yo he observado, es la empatía, Diana, la empatía que se puede tener para manejar una situación en un momento determinado, que, que nos permite ver, verlo todo en perspectiva. Yo quiero preguntarte, en tu ejercicio personal y profesional, en cuanto, ustedes trabajan en Ciudad de México. Sí, estoy en Ciudad de México. ¿Cuál es la población que impacta? En promedio. Ah, ¿qué impacta? Bueno, tenemos varios condominios, estamos hablando alrededor de quinientos unidades privativas, ¿sí? Ajá. De mientas. Sí. Ajá, ajá. Oye, bueno, es que México es inmensamente grande. No, en México tenemos, yo, yo siempre menciono también, hoy la vida es en condominio, ¿no? Hoy la vida es en propiedad horizontal. Cada vez nuestras ciudades, seguramente también de ustedes, o de, de nuestros hermanos latinoamericanos, hay edificios por doquier. Ya no es como en Antártico, que eran esas casas, ¿sí? Ya hoy la vida es prácticamente en propiedad horizontal. Entonces, este... Así es. Es, eh, 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 la población alrededor de la Ciudad de México. Estamos hablando sobre entre treinta y tres, treinta y cinco, con las conurbadas, ¿no? Que ya están prácticamente pegadas. Entonces, es un, un mundo de edificios. En, en Serviloja, una conferencia entre la Cumbre Internacional, y tú tuviste una presentación que a mí me impactó muchísimo, y que de hecho, ah, porque no te he contado, desde esa vez que nos vimos, eh, ya, eh, todo este movimiento iberoamericano nos, nos animó y nos estimuló a crear la, un gremio que, que no solamente agrupe a los administradores de condominios, sino también a los demás profesionales que están vinculados con el área de los condominios, eh, y y la propiedad horizontal. Entonces, desde el mes de diciembre del año pasado, ya se, se constituyó esta red de administradores y profesionales de condominios, ya con ochenta personas inicialmente, eh, que fueron los, los fundadores, eh, iniciales, lo vamos a transmitir a otras ciudades, de otros estados de Venezuela, pero hemos logrado, eh, un contacto importantísimo con las autoridades locales, y estas autoridades locales nos han dado la posibilidad de que tengamos en cada municipio, una oficina de atención al condominio. Eso fue para nosotros un gran logro. ¡Qué padre! Es de esa oficina, no solamente se van a atender, eh, eh, lo relacionado con los servicios públicos que le compete al municipio, ¿no? Porque que es eh gas, aseo, ese tipo de cosas vamos a tener contacto directo, sino que también va a crearse una oficina de mediación y solución de conflictos. La madera de la Alquería, pues nos escuchó, este, eh, inmediatamente mecanismos, reformas para la ordenanza de convivencia ciudadana, y bueno, estamos muy contentos que no le hemos contado a Horacio todavía ni a Eduardo Bermúdez porque queremos tener algo muy concreto para compartir con todos ustedes. Pero ha sido producto Diana, de esas conversaciones de escucharlos a ustedes y este contexto te quería porque me gustaría que dedicáramos estos mismos minutos a un tema que es muy importante y que lo llevas tú adelante y lo presentaste magistralmente cómo recibir los condominios ¿sabes? Así como la mamá anfitriona la que recibe oye, a mí me pareció estupendo cuáles eran esas recomendaciones y me gustaría, si es posible que tú compartas dos o tres recomendaciones para los administradores de condominios, especialmente las mujeres que reciben un condominio, que van a hacerse cargo de esta comunidad y que tal vez no lo tengan muy claro qué es lo que hay que ver Ah, tú nos diste una una guía perfecta pero ¿qué es lo más importante? Además de aceptar la la designación como administrador y firmar un contrato de servicio ¿qué podemos resumir que sea lo más importante? Pues fundamental tocaste mencionaste algo sustantivo sustantivo en nuestro en nuestro hacer ¿sí? Yo llamaría la base de sustentación para nuestra actividad que es el diagnóstico realizar un buen diagnóstico de nuestra copropiedad ¿sí? pero este diagnóstico tú mencionaste cuando se recibe es cierto esa es una parte pero la otra es yo diría aquellos que continuamos o permanecemos por varios años lo complemento con lo que dices no porque recibamos ahí dejemos el diagnóstico no ese diagnóstico esa base de sustentación que nos va a llevar a ser más eficientes más eficaz ¿sí? para nuestro hacer entonces ese es ese diagnóstico donde yo con lupa como con una lupa ir a cada área de nuestros condominios o propiedad horizontal para ver qué le duele cómo está hay quienes a veces entramos yo lo reconozco yo cuando empecé en esto hace más como 15 años nadie nos dice a veces cómo ¿no? y creemos que ah sí y somos reactivos no debemos ser reactivos yo invito a cada uno de nuestros colegas que siempre se haga un diagnóstico eso nos va a dar mayores beneficios si nosotros hacemos ese recorrido esa identificación con lupa desde nuestras calderas desde nuestras áreas de instalaciones de gas desde si tiene aménitis es decir albercas cancha de pade cines hoy en día ya ves que muchos de los de las propiedades horizontales tienen aménitis entonces ir viendo cada cada área ¿sí? desglosarlo plasmarlo en un papel y decir ah desde la entrada de mi condominio la fachada está perfecta o bien le duele una laja le duele un ladrillo le duele un cristal y así sucesivamente eso créanme no ser tener y hacer un mejor trabajo y eso nos va a llevar también a una buena planeación ¿sí? ah ok cada cuando tengo cuatro bombas ¿sí? moto bombas ¿sí? este ir planeando ese mantenimiento preventivo o correctivo ¿sí? ah mi lavado de cisternas o depósitos de agua ah impermeabilización de la cancha de pade es decir cada una de esas áreas ve lo pongo en términos sencillos ¿qué le duele? ah está bien perfecto no le duele nada pero recordemos todo requiere mantenimiento cada año cada dos años entonces si esto lo plasmamos nos va a traer mayores beneficios y otra parte importante siempre prepararnos yo creo que nunca se termina es preparación 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 para tener nuestros ojos así grandotes con culpa de cada una de las cosas que diagnosticamos para que tengamos una buena planeación estratégica y nos va a ahorrar muchos sin sabores que dijiste ya sé pero no la motobomba no lo contemplé ahorita yo por ejemplo en febrero o marzo ya estoy empezando a hacer mantenimientos en motobombas o sea ya está todo muy sincronizado y eso va a ser mejor nuestro trabajo y nos va a dar más tranquilidad también claro esto es esto es un trabajo que para los administradores sería bueno es lo máximo particularmente tengo que reconocer Diana Diana que Venezuela aquí en Venezuela no tenemos cultura en materia de prevención la estamos empezando a desarrollar a raíz de nuestra de las crisis económicas que hemos tenido pero no solamente económicas la crisis social la crisis producto de la hiperinflación de la dolarización hemos vivido todo una un periplo de aprendizaje para que empecemos en este momento a tener cultura preventiva por eso es tan importante que estos intercambios de saberes entre los países que nos llevan adelante México por ejemplo tiene bueno la cultura preventiva producto de que de que es un país absolutamente sísmico ¿no? y ustedes tienen desarrollado eso de una manera impecable ¿no? por eso es que bueno estos intercambios son tan nutridos porque nosotros todos podemos ser mejor yo creo que nosotros en Venezuela estamos haciendo Diana toda una maestría en materia de de desastres nos estamos preparando para los peores escenarios con todo lo que nos ha pasado y el día que nos pidan cómo se administra bajo tiempos de adversidad Venezuela va a levantar la mano y va a decir yo les digo cómo porque ya no vivimos ya no vivimos y nos preparamos te voy a interrumpir rápido fíjate que este ahorita recién esto es que hay tantos puntos ahorita en específico que comentaste de materia de protección civil hace dos semanas hubo un sismo ¿eh? un de creo que 6.2 es tan bueno ahí sí tan bonito porque inmediatamente uno escucha la alerta sísmica ya sea en celular o ya sea que la ciudad ya las autoridades han puesto la gente inmediatamente reacciona y en el centro centro de la ciudad que son edificios muy altos mira la gente muy organizada y todo mundo al punto de reunión es decir ya sabía la gente que actuar los encargados de piso esto o sea lo escuché en las noticias y lo vimos todo mundo alerta y esa cultura de la prevención y educación en específico en materia de protección civil es ahí donde ves ya los resultados ¿no? y así como eso muchas gracias eso es todo y así como eso